Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta inauguración, en donde contamos con arqueólogos muy destacados que han dedicado su vida y su trabajo a la divulgación para fomentar el gusto por las disciplinas de la antropología y la arqueología en los jóvenes como ustedes. Esta exposición es producto de un concurso a nivel nacional en donde los niños expresan sus sentires y su imaginario sobre la arqueología. Es muy importante el trabajo que hace la Coordinación Nacional de Arqueología porque de esta manera podemos acercar a los jóvenes a las vocaciones que están gestándose en sus corazones. El trabajo de la arqueología es un trabajo muy hermoso que nos conecta con el pasado, con nuestros orígenes y que se necesita mucha sensibilidad, mucho entusiasmo para emprender ese camino. Retóricas del pasado, el imaginario infantil y la ciencia es el resultado de un enriquecedor ejercicio de diálogo con niñas y niños de nivel escolar básico. Su curiosidad ha sido el motor para que arqueólogas y arqueólogos exploren su propia creatividad para dar respuesta a una de las muchas inquietudes que tienen sobre nuestro pasado prehispánico o sobre las antiguas culturas del mundo en general. A partir de estos carteles. Los carteles que aquí se muestran convierten la arqueología en un espejo en el que los propios niños y niñas se quieren ver reflejados, con sus preocupaciones, intereses y hasta con sus pesadillas. Pero además es un espejo divertido, un espejo en el que aparece su familia, su territorio y que revela la manera en que entienden la importancia del pasado, pero desde sus propios significados y códigos, más allá del discurso académico especializado. Estoy muy contento que me hayan invitado a esta exposición porque rescata la imaginación. ¿Y quiénes son los campeones de la imaginación? Pues nuestros artistas de hoy, los niños son los que tienen todas estas posibilidades de comprender, de inventar. Por eso yo creo que esta convocatoria que ha hecho el INAH para que imaginemos el pasado es sumamente importante. Necesitamos imaginar el pasado. ¿Por qué? Porque también a partir de eso logramos vivir en él. La imaginación es necesaria y por eso agradezco esta exposición. Gobierno de México.